Y anoche informamos que la jueza de la juez de Veracruz, Angélica Sánchez, fue vinculada a proceso y se va a quedar un año presa en el penal de Pacho Viejo. A ella la acusa la Fiscalía de Veracruz de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Esto por supuestamente haber dejado en libertad a un presunto delincuente conocido como el Compa Playa. Por la mañana, el abogado de la juez, Angélica Sánchez, dijo esto. Ella está tranquila, desde luego preocupada por la situación de sus derechos, pero está tranquila. Nos despiertan focos rojos en el sentido de la acción del Estado. Ayer se presentaron incluso audiencias oficiales de derechos humanos de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. El abogado se refiere a la negativa del juez de control, quien ayer no dejó pasar a la audiencia a los representantes de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. Ni a las abogadas del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pero hoy el gobierno de Veracruz defendió el actuar del juez. Emitió un duro posicionamiento. Este que vemos en pantalla. El que calificó como una intromisión de la ONU México el haber querido ingresar a la audiencia. Dicen que no son sus tareas y remarcan un exhorto a la ONU a no romper con la legalidad constitucional de un país libre. Vaya, de enano tira, no lo calificó hoy. Calificó hoy al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Lili Tellez, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Como sea, lo que sí sabemos es que la juez Angélica va a pasar, va a permanecer un año en prisión.